Ay caca, tú no me puedes enviar esta fase, me trata taquicardia, se me mueve la cadera sola, mira, 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 a ver, vamos a darle, a ver que soy. La noche se puso crítica, cri, cri, crítica, estamos bien física, fi, fi, física, ella quiere su, 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 yo le voy a dar su, 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 la noche se puso crítica, cri, cri, crítica, estamos bien física, fi, fi, física, ella quiere su, 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 yo le voy a dar su, 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 mira que bonita, tu siempre fuiste mi persona favorita, cuando te acercas mi el corazón me palpita, me gusta como mueve esa cosita, ay bendita, hoy se está caliente, bailemos en la arena claramente, ese bikini a mi me corrompió la mente, bendemos por la vida venciente, como está el ambiente. La noche se puso crítica, cri, cri, crítica, estamos bien física, fi, 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 física, ella quiere su, 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 yo le voy a dar su, 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 la noche se puso crítica, cri, cri, crítica, estamos bien física, fi, fi, física, ella quiere su, 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 yo le voy a dar su, 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 I feel the vibe on the beach from when I step on the sand, son beaming melanation, got a grip on the tan, grip on the tan, greetings advance, family reunion, kissing and hugging, hugging and kissing and they shaking some hands, I'll take a whiskey on the rocks with a straw up in a glass, whole block pulling up, sounds like they getting here fast, forget working tomorrow, the shops close all the stores and schools canceling class, What is that, N.E.D.? It's been a long time, we pick up what we left off Sun goin' down, laughin' all night long We tryna chill, ain't nobody tryna fight y'all All my primas down, a couple sippin' on that white claw T.O. on the grill, tryna whip up some fajitas Puerto Rican rice con cita, mofongo con quesadilla They in the water dancin', mira, mira Anticipin' on tequila, I'm just chillin' with my feet up La noche se puso crítica, crick, crick, crítica Estamos bien física, fi, fi, física Ella quiere zoom, zoom, zoom Yo le voy a dar zoom, zoom, zoom La noche se puso crítica, crick, crick, crítica Estamos bien física, fi, fi, física Ella quiere zoom, zoom, zoom Yo le voy a dar zoom, zoom, zoom